Hacer que mi día a día fuese más que ir a un trabajo, más que una obligación, que fuese algo que disfrutase, con lo que poder disfrutar día a día. Y realmente en el principio no pensé en que iba a hacer todo lo que he llegado a hacer al día de hoy y me apetecía muchísimo eso, poder trabajar en lo que me apetecía, que era más en relaciones con las personas. Y poderme valer por mí misma, ser autosuficiente a la hora de generar lo que es mis ingresos, no depender solamente de un sueldo y arriesgarme a ver qué podía ir consiguiendo. Enfoqué todo a imagen de marca, estrategia corporativa, que era lo que tenía que ver con lo que yo había estudiado, con marketing de imagen. Y así fue como empezó todo el proyecto. Se empezó también con temas de imagen personal, que la imagen personal no deja de ser una herramienta de comunicación. Desde siempre me ha parecido un mercado muy interesante. Desde hace 15 años, que va a ser casi 16, que llevamos con la empresa, ahora a lo mejor Emiratos Árabes, Catar y todos estos países están más en auge. Hace 15 años, a lo mejor no tanto, pero a mí siempre me resultaron de interés, porque es un mercado que veo que valoran lo que es la imagen, tienen un gusto por lo exquisito, sí que valoran lo que es algo más exclusivo. Y Classmaker se creó para hacer estrategia corporativa, imagen de marca, pero de una manera selecta. Empezamos a hacer proyectos para la familia Altani en identidad corporativa, diseño, diseño de branding para empresas privadas de ellos. Todo esto, que empezó a lo mejor en el 2007, 2008, prácticamente en el 2008, va haciendo que tengamos cada vez más relaciones con personas de allí del Golfo, en particular de Catar, te empiezas a conocer con ellos y al final, después de X años, ya es cuando hacemos el proyecto de Mansur Altani y Babel Aragón. Eso no ha sido de un día para otro. Que te analicen, que veas qué tipo de persona eres, no solo de empresa, muy importante en el mundo árabe, que vean qué tipo de persona hay detrás de una empresa, qué valores tiene, qué principios, qué ética, si no, no vas a hacer negocios. Personas del Golfo, de los países sobre todo del Golfo, aunque es Oriente Medio, pero países del Golfo, a prestarles servicios a España. Por ejemplo, empresarios de allí que quieren comprar aquí un inmueble, empresarios de allí que quieren invertir aquí en alguna empresa, empresarios de allí que necesitan servicios aquí en España cuando vienen, temas legales, temas jurídicos, el tema de la confianza, de que estés dentro de su círculo. Ellos se basan muchísimo, muchísimo en los valores. Como te decía, para que alguien apueste por tu empresa allí o por tu proyecto o quiera hacer algo en relación contigo, tiene que ver muchísimo cómo tú eres como persona, cómo qué valores tienes, qué principios, qué ética... Eso es lo que ellos también van buscando y analizando durante años. No es una cuestión de un año o del momento, ellos necesitan evaluarte. ¿Cómo sucedió en España? A lo mejor hace 60 años, 70 años, la mujer ha ido evolucionando a nivel social, en el mundo profesional, en los países del Golfo, también dependiendo de cada país del Golfo. No es lo mismo Emiratos Árabes que Irán, no es lo mismo Irán que Arabia Saudí, que Qatar, que Baharén, que cada país tiene su política, sus normas, pero es evidente que el tema de la globalización ha influido muy positivamente en todos los países, que hay un crecimiento y una introducción en el mundo profesional por parte de las mujeres, que hay puestos directivos, yo lo he visto, que están dirigidos por mujeres, que son las mujeres las que llevan el cargo. Las mujeres cada vez están más formadas a nivel con doctorados, con sus carreras universitarias. Incluso me atrevería a decir que en muchos países de allí del Golfo hay más mujeres con titulación universitaria que hombres. Y mi vivencia, estando yo allí, tanto en Qatar, en Emiratos Árabes, en países del Golfo, lo que yo he podido percibir es una mujer feliz, introducida en puestos importantes en empresas, con empresas, con cargos y bien, a mí me ha dado una sensación siempre positiva. También imagino que es como en España. En España, si estamos en Madrid, no se puede comparar la mujer de Madrid a la mujer de un pueblo, a lo mejor de España, rural, que esté más perdido, más apartado de lo que es una vida más activa a nivel profesional. Para un español allí, el mercado es muy grande y además cada vez tiene más turismo. Además se pretende, por ejemplo, en Emiratos, que sea el epicentro de lo que es el turismo. Arabia Saudí también ha abierto puertas. Entonces todo lo que tenga que ver con turismo siempre va a tener cabida. Entonces, ¿qué abarca? Gastronomía, consumo, moda. Además también hay que tener en cuenta que cada vez tienen gustos más occidentalizados. Porque son personas que viajan muchísimo y además el 80% de las personas que viven en estos países suelen ser expatriados. Por lo tanto, cualquier tipo de negocio, exceptuando a lo mejor lo que es cerdo, derivados de cerdo y alcohol, y aún así en algunos hoteles se permite y tienen licencias para poder vender alcohol, pero exceptuando eso, para todo lo demás hay mercado. Yo he estado en Emiratos Árabes, me acuerdo hace muchos años, cuando por primera vez entré en un metro y había una línea que limitaba, por un lado era para que estuviesen hombres y por otro lado para que estuviesen mujeres. Entonces se puede interpretar como, pues no es justo, porque tienen que estar todos mezclados y porque tiene que haber una línea que separa el hombre de la mujer en un vagón de metro, por ejemplo. Pues yo lo consideré positivo y lo vi positivo. ¿Por qué? Porque la que era para las mujeres, los asientos eran más grandes, más confortables, la mujer no iba apretada con todo el mundo ahí que van en horas punta, que es horrible, pues como el metro en Madrid puede ser. Entonces ellos, hay situaciones y costumbres que las hacen como para proteger y mimar a la mujer. El desconocimiento y la imagen que tenemos de que si van tapadas o no, pues pueda dar lugar a interpretarlo de una manera u otra. Evidentemente, el tema del velo y de su vestuario y tal, pues es una costumbre, una tradición que pienso que tampoco tendría que juzgarse tanto, pero ese es mi punto de vista. Es como si a nosotros nos juzgan un día, yo voy vestida a una oficina de una manera y todo el rato me están juzgando por mi vestuario.